Buenas, ¿qué tal? Somos el dúo AP Estamos por interpretar una canción de nuestra autoría para que la disfruten aquellas personas interesadas que tengan familiares con problemas de salud problemas de la vida así lo pueden afrontar y vivir su vida como mejor lo puedan hacer Si vos querés, tenés tu mente que cambiar lo malo a eliminar lo lindo a imaginar cambia tus pensamientos así progresarás vaya tu concepción y así todo saldrá darte tu chance para poder vivir mejor olvidando tu temor no eres uno, somos dos date cuenta darte cuenta está en luz tu vida cambiará tu propio deseas el cambio servirá y así feliz serás darte tu chance para poder vivir mejor olvidando tu temor olvidando tu temor no eres uno, somos dos date cuenta date cuenta está en luz